Quiero agradecerles en este momento a todas estas personas que me están ayudando en este momento de crisis que sufro en Venezuela. Muy agradecido, tengo fe y esperanza de que nuestro pueblo de Venezuela, que siempre son personas muy educativas y animadoras, de que yo me voy a sentir feliz. Me hicieron muy feliz en el día de hoy y esto me fortalece y me fortifica para seguir adelante. Tengo 76 años y quiero llegar a los 90. Pongo esta buena salud. Y lo llegarás. Bendiciones, hermano. Gracias a Saimar, a las personas que ayudaron, soy tu asesor, a Círculo Ayuda BZLA de Miami. Saimar, te quiero y te doy a la mujer. Gracias por este minimercado que fue ahorita porque por cosas del destino, la tarjeta no quiso, tuvo un límite diario y pudimos comprar estas provisiones. Pero iremos por más y por sus padrinos, va a estar apadrinado por personas de afuera.